Muy buenos días a todas y a todos. Estamos ya al aire por Facebook Live y bueno, a través de este webinar. Por favor, invito a nuestros panelistas a que activen su cámara. Mi nombre es Jenny Zapata, soy parte del equipo de la Fundación Heinrich Paul y me da mucho gusto darles la bienvenida a este evento que hemos convocado de manera conjunta, El Poder del Consumidor, la Iniciativa Climática de México y la Fundación Heinrich Paul con el objetivo de profundizar un poco en el marco de las recientes modificaciones a las políticas de despacho de energía eléctrica que han emitido la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control Energético. Y bueno, así como la variedad de reacciones al respecto tanto de la sociedad civil como de las empresas de energía renovable. El día de hoy vamos a profundizar en las perspectivas de cambio climático, de defensa del territorio, el impacto social de las empresas de energías renovables y la defensa de los consumidores. Pues para esto tenemos un panel bien interesante. Nos acompaña Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor. Luego va a hablar Jorge Villarreal de la Iniciativa Climática de México, seguido por Carlos Tornel, quien es estudiante doctoral en la Universidad de Durham en Inglaterra y especialista también en el tema. Después irá Dolores Rojas de la Fundación Heinrich Paul, coordinadora de programas. Y va a cerrar Ana Tamborell, también de la Iniciativa Climática de México. Le solicitamos muy atentamente a los integrantes de la prensa que nos acompañan a través del Zoom, que nos dejen por favor su nombre, su medio y su correo electrónico en el chat de la plataforma para poderles hacer llegar al final de esta charla pues el boletín de prensa y las presentaciones de nuestros panelistas. Entonces, bueno, tiene la función de chat y también pues vamos a ir integrando sus preguntas, tanto quienes estén conectados a la plataforma de Zoom a través de la sección correspondiente, pero también invitamos a quienes nos siguen en Facebook Live a que nos hagan sus preguntas ahí, que nos dejen sus preguntas en los chats. Entonces, bueno, pues yo creo que sin más voy a pasarle la palabra a Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días, muchas gracias por este evento, a los compañeros que están, a Dolores Rojas, a Ana Zamorella, a Carlos Tornela, a Jorge Villarreal que están acompañándonos en este webinar. Yo quiero dar un contexto general, una reflexión del momento que estamos viviendo, un momento que estamos viviendo como especie. La situación de la pandemia nos obliga a pensar justamente como especie. Una condición muy especial porque normalmente en esta sociedad estamos viviendo día a día por intereses nacionales, intereses locales, intereses personales. La pandemia nos lleva a pensar como humanidad. Pero más allá de esta pandemia, y es algo que debe preocuparnos, es que saliendo de la pandemia vamos a meternos de lleno a pensar, y deberíamos de hacerlo así, en la sindemia global. Es decir, en una crisis civilizatoria que estamos viviendo, que enmarca muchos aspectos. Quisiera mostrarles una imagen que se produjo por parte de un equipo que conformamos, un grupo internacional, y que fue publicado en la revista The Lancet. Le pido a nuestra compañera Denise Rojas que pueda compartir esta pantalla. ¿No? Para poder... Es una gráfica, si no se puede compartir, no hay ningún problema, de lo que es considerada la sindemia global. ¿No? Que es aquí de manera muy sencilla, sería mucho más completa. Muchos de ustedes han oído de la comisión, bueno, de la revista Lancet, porque es la más importante en temas de salud. Pero la sindemia global es esta crisis civilizatoria, donde una epidemia, ¿no? Retroalimenta a otra epidemia. Y utilizando el término de epidemia en un sentido muy amplio, ¿no? Esta epidemia de formas de vida urbana, ¿no? Que tiene un impacto global sobre el medio ambiente, pero que también tiene un impacto sobre la salud de las personas, y que reproducen sistemas alimentarios, que esos sistemas alimentarios tienen una conformación de grandes monocultivos que dependen de grandes cantidades de combustibles fósiles, y que producen obesidad entre la población y emiten gases de efecto invernadero. Entonces, son sistemas que se van retroalimentando como en esta gráfica se está mostrando. Y aquí nosotros, como una organización de consumidores, pues decimos, no se trata solamente de transitar de una fuente de energía a otra fuente de energía. Si vamos a ver la siguiente lámina, por favor. Estamos enfrentando una ecuación que es terrible y muy, muy sencilla. Es el crecimiento de la población mundial, ¿no? Que ustedes pueden ver cómo se desata este crecimiento de la población mundial. Y bueno, basta multiplicar este crecimiento de la población mundial con la siguiente lámina, que es una estimación en la siguiente lámina del consumo energético por persona, ¿no? Este consumo energético por persona que viene en alimentos, en habitación, en industria de agricultura, en transporte, se dispara también. Entonces, cuando multiplicamos el crecimiento de la población por el consumo energético de cada individuo, pues no hay planeta que soporte esto. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de una transición energética, ¿sí? Hay que hablar de esto. Hay que hablar de que este modelo de consumo no lo podemos seguir. No va a haber energía renovable ni energías limpias que puedan sustituir esto. Entonces, entrando aquí, en este contexto, la transición energética para enfrentar esta situación es fundamental, sin olvidar esta dimensión de la sindemia. La transición energética, el desarrollo de las energías renovables es urgente para enfrentar el cambio climático, que es un motor de retroalimentación de esta sindemia global y de sus daños. Es así que la transición energética es tan importante para enfrentar el cambio climático, podríamos encontrar el símil como la vacuna contra la pandemia. Y no se trata solamente de sustituir, como decía yo, los combustibles fósiles por energías renovables. Se trata de modificar este modelo de consumo devastador, no solo del clima, sino de los recursos naturales. Si no baja este consumo, no hay posibilidad de que las energías renovables puedan abastecer esta demanda energética. El título de este webinar es muy claro. Se requiere una transición energética que sea justa y basada en derechos. Debemos de partir del hecho de que no hay un desarrollo único de las energías renovables, de las llamadas energías limpias. Puede haber un desarrollo de estas que se realice bajo esquemas de total corrupción, de entrega de la gestión energética a grandes corporaciones, de mayores costos de la energía para el erario público, favoreciendo las ganancias de los privados, de profundización de la explotación de las comunidades con la explotación, con la expropiación fáctica de sus tierras, etcétera, etcétera. Características que han tenido parte importante de los proyectos que se han desarrollado hasta ahora en México en las administraciones pasadas. Contratos leoninos con el Estado para beneficiar a las empresas privadas con condiciones que difícilmente tendrían en otros países. Sin embargo, hay que decirlo muy claramente, las energías renovables tienen las posibilidades de ser todo lo contrario, de apoyar el combate a la pobreza, el desarrollo de las comunidades, de favorecer el acceso a energías más baratas a los consumidores e incluso permitir a los consumidores generar su propia energía. Estas posibilidades no existen con los combustibles fósiles. Para darle este sentido a las energías renovables es necesaria la gestión del servicio eléctrico por parte del Estado. Que los contratos con privados se establezcan de forma transparente, que se realicen cuando demuestren que es más barato comprarle al privado que a la propia empresa del Estado producir esa energía. Eso garantiza un uso eficiente de los recursos públicos, que los contratos actuales, muchos de los contratos actuales no están garantizados. Pero no solo se beneficia, se benefició en el pasado a varias corporaciones a través de contratos abusivos con la propia Comisión Federal de Electricidad, que la misma autoridad promovió lo que se podría ilustrar como un harakiri del gobierno a la CFE, una intención de debilitarlo totalmente. También se les permitió a estos proyectos avanzar violando los derechos de las comunidades, violaciones respaldadas en parte importante de los casos por el Poder Judicial. Un caso extremo fue el de la comunidad de Istepec en Oaxaca, que presentó un proyecto comunitario para un parque eólico con la asesoría de una fundación dispuesta a conseguir el financiamiento, realizar la construcción, dar mantenimiento y realizar la operación técnica, mientras la comunidad ponía la tierra y los permisos. El proyecto convenía en que una vez pagado el financiamiento, las ganancias se repartirían 50% a la comunidad y 50% a la fundación, que invertiría en el desarrollo de otros proyectos con energías renovables, con comunidades rurales y indígenas. Hay cooperativas de parques eólicos en Dinamarca, en Argentina, y esto es lo que se tendría que estar buscando. La comunidad y la fundación trabajaron durante años para llevar adelante este proyecto, pero al final la capacidad de transmisión que requerían de la CFE, la administración de Peña Nieto se la dio a una transnacional. La transición energética, por último, puede tener muchas formas y el interés aquí es señalar que es una transición urgente, muy urgente, que debe ser transparente, con rendición de cuentas, buscando siempre la protección de los escasos recursos públicos, el combate a la pobreza en las comunidades locales y el acceso a fuentes de energías limpias por parte de los consumidores. Y la energía debe considerarse no como una mercancía, sino como un derecho. Esta transición debe ser no solo energética, tiene que ser una transición a un modelo de consumo sustentable, desde el transporte hasta la alimentación. Debe ser parte de una política integral frente a la ascendemia global que pone en riesgo a la humanidad. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues entonces toca el turno a Jorge Villarreal de la Iniciativa Climática de México. Muchas gracias, Jenny. Y es un placer para nosotros como Iniciativa Climática de México poder compartir este foro muy relevante en estos tiempos con nuestros muy buenas amigas de la Fundación Bull y del Poder del Consumidor. Me voy a permitir usar una presentación PowerPoint. Listo. Muy en línea con lo que comentaba mi querido amigo Alejandro. Por supuesto que debemos nosotros hacer esta transición y esta transición energética debe de ser justa. Mi intervención el día de hoy busca centrarse en cuáles son esos elementos para poder conceptualizar y para poder construir esta narrativa o esta problemática de forma conjunta entre todas y todos alrededor del componente justo de una transición energética. ¿Cuál es el contexto de una transición energética justa? No solamente quisiera complementar este marco de la sindemia que muy acertadamente comentaba Alejandro, pero también ampliarlo a que estamos dentro de un esquema en México de fuertes desigualdades, de una fuerte crisis democrática, de representatividad, de acuerdo a lo que han señalado distintos estudios, como el informe sobre la democracia de América Latina, del PNUD, etcétera, en donde no existen como en muchas ocasiones estos canales de interconexión y de diálogo para resolver problemas en la gestión territorial o a veces esos canales de diálogo muchas veces enfocados a la parte agrícola han sido limitados y eso ha generado una serie de distintos conflictos y tensiones sociales alrededor del desarrollo de proyectos de infraestructura en términos generales. Ha habido problemas y tensiones en territorio, en problemas de infraestructura en términos amplios y las energías renovables o los proyectos de gran escala no fueron exentos, principalmente aquellos que fueron desarrollados en el esquema de, en los primeros años del desarrollo de energías renovables en el esquema de temporadas abiertas, particularmente los de Juchitán en Oaxaca, donde no había ninguna serie de reglas, no había absolutamente nada, no había un marco regulatorio, no había, no teníamos los instrumentos de política pública para poder abordar el desarrollo de estos proyectos desde una perspectiva social o con dimensión social. Todavía seguimos en esa construcción como país, pero antes no había nada. Recordar no solamente esos proyectos privados, sino los proyectos, como mencionaba Alejandro, desarrollados por la Comisión Federal de Electricidad y las historias de miedo que había sobre la presión de la Comisión Federal de Electricidad a distintas comunidades para el desarrollo, por ejemplo, de grandes represas o de proyectos de otra índole, termos, etcétera. Entonces, pero a partir de identificar como país estos distintos problemas en el 2013, en el marco de la reforma energética, que puede ser perfectible en muchos elementos, si empezamos a trabajar ya de manera más clara como sociedad en identificar esos problemas para el desarrollo de proyectos en estructura energética, particularmente los de energía renovable, y tener algunos elementos que nos permitieran subsanar o permitir ir construyendo política pública que nos permitiera reducir estos impactos y estas tensiones y cambiar la forma o cambiar la dinámica paulatinamente de la gestión. ¿Por qué una transición energética justa? Por esos elementos que mencionaba, pero también porque el desarrollo amplio de las energías, acelerado a las energías renovables, no ha sido exento de estas tensiones sociales. Un estudio de la UNAM en el 2017 mencionaba que de 110 proyectos de infraestructura identificados en el país se encontraban en riesgo por conflictos sociales y la mitad eran proyectos del sector energético. O una investigación que hizo, por ejemplo, el proyecto Conversando con Goliat en Flaxo, donde entre 2006 y 2019 ellas encontraron 141 hechos conflictivos vinculados a parques eólicos reportados en las notas. Y como podemos ver aquí, pues tenemos una serie de distintos elementos donde sí hay tensiones sociales, pero donde también hay impacto de los proyectos de combustibles fósiles. Y también, por otro lado, tenemos las necesidades de avanzar en el desarrollo de una descarbonización acelerada y profunda de la matriz eléctrica para poder cumplir con nuestro compromiso global frente al cambio climático. La transición energética justa de fuentes fósiles a fuentes renovables, eso es muy importante. Queremos dejar atrás las fuentes fósiles. No hay espacio para el combustóleo, no hay espacio para las energías que contaminan y que tampoco son justas y que tampoco son socialmente amigables y que tienen serios daños para la salud pública, además de los daños ambientales y climáticos. Necesitamos transitar a esas fuentes de energías renovables. Sí se puede hacerlo de forma distinta si problematizamos, si buscamos esas soluciones y problemas y políticas públicas adecuadas. Una transición energética justa implica tener en mente tres distintos componentes. Garantizar la seguridad, por supuesto, energética, que es un elemento sustantivo y las energías renovables ayudan a garantizar esa soberanía energética para el país. Garantizar la equidad, es decir, el reconocimiento diferenciado de necesidades y capacidades en la gestión energética. Y, por supuesto, la sustentabilidad en él, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también la reducción de los problemas ambientales asociados. Garantizar también una distribución equitativa de los costos y beneficios, una reducción de las asimetrías de poder entre los distintos grupos en la gestión y en la planeación de un proyecto. Y, por supuesto, el reconocimiento de las injusticias existentes y futuras, pero además del reconocimiento, la atención, que es muy importante. La transición energética implica una gestión colectiva, amplia e inclusiva, o debe implicar. Una transición energética justa implica un proceso de gestión colectiva inclusivo de la energía donde dejamos de producir y consumir energía de fuentes fósiles para satisfacer nuestras necesidades energéticas y sustituirlo con fuentes renovables. En esta transición energética justa, la energía debe ser entendida como un recurso común, como un recurso público, por lo tanto, la gestión debe de ser pública y debe de problematizarse. Pero problematizar implica irnos a fondo al análisis, hacer los diagnósticos de facto, recoger las impresiones, regresar con esas impresiones y saber si tenemos la película clara para poder identificar entonces cómo avanzar en las políticas y los instrumentos necesarios para esta transición energética justa. La responsabilidad de la gestión recae en ese sentido en los sujetos sociales, incluyendo nosotros como ciudadanía, y no solo en la responsabilidad exclusiva del sector gobierno, del sector privado, que tienen responsabilidad, sí, pero es una responsabilidad que debemos de compartir todas y todos. Una gestión colectiva motiva además a una participación efectiva de todas y todos los involucrados, todas y todos sujetos de derecho. Un reconocimiento de las necesidades y capacidades diferenciadas de los sujetos sociales y económicos reflejados en reglas de gestión del territorio de un plan, de un programa o de un proyecto. Este reconocimiento idealmente ex ante, es una necesidad previa al desarrollo de un proyecto de estructura energética de gran escala en este sentido, de energía renovable o de distintas escalas, ya platicaremos de eso más adelante. Un reconocimiento, por supuesto, a los límites planetarios y sociales que tiene el modelo tradicional de desarrollo económico, como nos mencionaba Alejandro Calvillo, que simplemente ya no es viable de acuerdo a los límites planetarios, pero tampoco es viable en el sentido de que profundiza las desigualdades existentes en nuestro territorio. Debemos de cambiar justamente esa lógica y la energía renovable, por su carácter descentralizado y por su carácter limpio de no emitir emisiones de gases de efecto invernadero, tiene un potencial grande para poder revertir justamente ese modelo de crecimiento basado en combustibles fósiles. ¿En dónde nos paramos? Primero, creemos que es posible una gestión estratégica de la energía que incluya proyectos de diversas escalas. Generación distribuida a mediana escala y gran escala. Gran escala, por supuesto, sí es necesario para el desarrollo del abastecimiento de la seguridad energética, pero también para cumplir con la reducción de metas de gases de efecto invernadero, porque el tiempo apremia y tenemos muy poco, muy poco ventana de oportunidad en cuanto a tiempo se refiere para poder alcanzar nuestras metas de mitigación y una mayor ambición. Además, reconocemos que es posible diversos esquemas de propiedad para el desarrollo de los proyectos. Alejandro mencionaba el tema de cooperativas, también este elegido que tiene un sentido de propiedad muy interesante y además una gestión correcta desde el sector privado y desde el sector público. Transparencia y rendición de cuentas deben de guiar la relación entre los actores que intervienen en un sitio de proyecto y la planeación territorial y ecológica no solamente facilita, sino es un instrumento que nos permite operar justamente la transición energética justa. Sostenemos también que el rol de las mujeres y hombres en las poblaciones locales y comunidades en los proyectos puede y debe de cambiar del pasado a evolucionar para convertirse en aliados en el sentido amplio, con poder en la toma de decisiones sobre el territorio, con mecanismos que permitan esta gestión integral en territorio. Consideramos también que los proyectos deben de representar oportunidades de desarrollo local, evidentemente. La transición energética es un fin y un medio. ¿Cómo empezar? Primero, reconociendo que es un proceso político con una traducción necesaria a política pública y a prácticas y no es un acto aislado, no es ya mañana tenemos transición energética, no. Es un proceso de construcción y debemos de afinar los diagnósticos y la propuesta de política pública. Reconocemos que su ausencia en la planeación de la política pública en la energía ha generado tensiones sociales y además estas tensiones han escalado en ocasiones a conflictos en territorio. Estas tensiones tienen causas diferentes, generalizarlas no es viable técnicamente ni conceptual ni teóricamente, pero sí hay patrones asociados a la ausencia de la transición energética justa. Reconocemos que además hay un marco de derechos sobre el cual debemos de conducirnos, pero también hay motivos, intereses y capacidades y necesidades diferenciadas de los diversos actores y sujetos sociales y económicos. Incorporar la perspectiva social en las prácticas y capacidades de los diferentes sujetos sociales y económicos es, por supuesto, también necesario. ¿Cómo avanzar en ese sentido ya que reconocemos estos elementos? Primero, la transición energética debe ser justa y democrática, debe dejar fuera el uso de combustibles y de fuentes fósiles para la generación energética. Requerimos los instrumentos de política pública y las decisiones públicas al respecto. La planeación y el desarrollo de proyectos de energía renovable en el país debe de darse de forma transparente, inclusiva y participativa, con pleno apego a el marco de derechos humanos individuales y colectivos. ¿Es posible una gestión estratégica de la energía que incluya proyectos de generación energética en distintas escalas, incluyendo generación distribuida, proyectos de mediana escala y sí los de gran escala bien hechos, en distintos esquemas de propiedad? Democraticemos en ese sentido la energía. Generación distribuida tiene un amplio potencial para ello. La transición energética justa requiere de política pública e instituciones que incorporen y sustenten esta operación de la transición energética justa y esta dimensión social de la energía. La planeación territorial y ecológica previa puede facilitar este desarrollo exitoso y es un elemento central contar con estos instrumentos de planeación ambiental y, por supuesto, territorial previa. La evaluación ambiental estratégica es un elemento central para tal efecto. El rol, y con este término, el rol de las mujeres y hombres de las poblaciones locales y comunidades en los proyectos debe de cambiar para convertirse en aliados en sentido amplio, como mencionábamos. Los proyectos, para eso necesitamos de reglas y mecanismos adecuados que nos permitan esta gestión. Los proyectos deben de representar oportunidades de desarrollo, lo que significa, lo que esto significa para la población local. No interpretemos desde la ciudad lo que eso significa, más bien preguntemos y recojamos esas percepciones en la planeación exante de la política energética, asegurando la creación de valor y bienestar para todas y todos. La evaluación de impactos sociales es un instrumento clave y no debemos de dejarlo de lado. Debe ser necesariamente fortalecido para incluir procesos de participación significativa y efectiva. La participación en ese sentido es un proceso dinámico y permanente y no se restringe a un momento o a un mecanismo aislado o a una sesión concreta. Es un proceso en construcción colectiva. Todas y todos los actores deben de respetar el derecho al consentimiento de las poblaciones, es decir, se vale al final decir que no. Yo lo dejo aquí, mis colegas van a ampliar sobre varios de estos temas y seguimos para dialogar. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues a continuación es el turno de Carlos Tornel, quien nos va a hablar también de democratización y soberanía energética. Muchas gracias, Jenny. Creo que también mis colegas lo detenderán un poco más a detalle en las siguientes sesiones. Pero bueno, yo específicamente quiero hablar de democracia y soberanía en la cuestión de la transición energética. Entonces, perdón, es que no sé qué está pasando acá. Sí, bueno, una breve reflexión en torno a dónde está la transición energética a nivel global en este momento. Actualmente, el sector representa dos terceras partes de las emisiones a nivel global, donde tenemos cerca de mil millones de personas sin acceso a energía, con alrededor de dos mil millones adicionales. Quitapón ahorita todavía es un dato cuestionable, pero digamos, casi la mitad de la población del planeta no tiene acceso a suficiente energía o a medios de generación de energía limpia. Y al mismo tiempo, pues esta extracción, circulación y la conversión de estos recursos, pues tiene, genera desigualdades sociales y espaciales, ¿no? Los flujos de energía están enraizados en las estructuras del poder capitalista y por ende, hablar de un modelo de transición energética en un contexto capitalista también quiere decir que producirá y probablemente producirá más desigualdades, ¿no? Y pues también es un momento paradójico. ¿Por qué? Porque estamos ante el agotamiento de los hidrocarburos, ¿no? Convencionales. En México, el declive geológico de la producción de hidrocarburos es claro. Pero aún así, estas nuevas alternativas como las extracciones no convencionales, como lo del fracking y la renovable, se presentan más o menos en un mismo contexto de competitividad. Esto es claro en México, ¿no? Estos son algunos datos nada más de la transición. Esto está marcado por algo que ya mencionaba Alejandra hace un momento, que esta era del antropoceno, en donde la sindemia está sucediendo, en donde pues realmente seguimos incrementando el consumo de energía de forma acelerada, ¿no? Bás o menos desde 1950 el consumo de energía se ha mantenido al alza y la sustitución de energía pues no está pasando. Estamos agregando energía renovable al consumo, pero no estamos sustituyendo ni retirando la generación de energía fósil. Esto pues nos presenta un problema en sí mismo. Seguimos en sociedades de alta demanda de energía. Y al final, esto que también mis colegas lo habían mencionado antes, pues genera esta discusión de decir, la transición es un fin, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de esta transición? ¿Para qué queremos transicionar? Y creo que esa discusión se pierde, y mucho ahorita lo voy a tocar con el acuerdo del Senasa y con esta discusión que está sucediendo en México. No tenemos el claro el para qué. ¿Cuál es la intención de esta transición? Y bueno, al final, también pon una pregunta en la mesa, es decir, ¿es una cuestión tecnológica, es una cuestión política, es una cuestión espacial, es una cuestión de justicia? Jorge también lo mencionó hace un momento. Y creo que aquí es importante decir que la transición energética es un fenómeno inherentemente socioambiental, espacial y político. No es una cuestión que debe quedar en manos de unos y cuantos expertos, ingenieras, ingenieros, es una cuestión que debe ser discutida pública, social, democráticamente. Y bueno, algunas anotaciones muy breves en cuanto al acuerdo del Senasa. Alejandro también lo mencionó en su intervención, pero bueno, creo que es un debate sumamente superficial alrededor de la transición energética y del uso de renovables. Es un debate que está centrado primero en si las, o sea, reduce la discusión a la idea de si las renovables deben participar o no, por su intermitencia, por el costo que implica para el Estado, la integración en la red. Y básicamente lo pone como una discusión de es bueno o malo, es privado o es público, ¿no? Y es un debate que, pues, a mi punto de vista, y por lo que puedo escuchar de mis compañeras y mis compañeros, está eclipsando una discusión que deberíamos tener de cómo debería de ser diseñada esa transición energética, ¿no? ¿A quién le toca decidir y cómo? Son las preguntas que yo me haría. Y pues bueno, aquí hice una breve reflexión sobre las posturas. Una postura que la están impulsando algunas organizaciones de la sociedad civil con algunas empresas, que son lo que están diciendo públicamente. Están hablando de regresar a un modelo basado en el mercado, ¿no? Que su interés es un valor económico. Para este modelo que le llamamos capitalismo verde, su interés es producirla, básicamente utilizar la naturaleza como una fuente de repositorio, un repositorio de servicios ambientales o ecosistémicos. Hay una mercantilización de la naturaleza, hay degradación, detrás de este velo verde, ¿no? De lo verde, del crecimiento verde, la economía, etcétera, ¿no? Y es un modelo que apuesta al crecimiento infinito, a la eficiencia, al consumo individual y a soluciones que apuestan a este consumo individual, ¿no? Bueno, al final tiene altos costos sociales, beneficios para el capital financiero y una informalidad y flexibilización del modelo de trabajo, lo cual es bastante preocupante. Este fue el modelo que digamos que se persiguió con la liberalización del mercado desde el 2013 y lo que ha sucedido con la cuarta transformación es que el modelo que están poniendo allá afuera, al menos hasta ahora, ha sido un modelo que está basado en principios no extractivistas, ¿no? En donde hay beneficios sociales que pueden ser enraizados en la extracción de ciertos minerales y recursos, pero pues son beneficios que tienen un corto plazo, ¿no? En el largo plazo pueden generar más conflictos socioambientales, desplazamientos forzados, los asesinatos de defensoras y defensores ambientales, que tocaré más adelante, ¿no? También está enraizado en megaproyectos del Estado, que al final, aunque estén hablando de un beneficio social, no están cuestionando las estructuras del capitalismo a nivel global, o sea, seguimos dependiendo de ese modelo, de esa demanda de esos recursos a nivel global, y pues es una legitimidad que puede llevar a una discusión postpolítica y populista, ¿no? Al final sí es antineoliberal, pero puede tener altos costos sociales. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar discutiendo, no? Creo que deberíamos hablar de una tercera vía. Como diría Arturo Escobar, lo que necesitamos no es un desarrollo alternativo, sino alternativas al desarrollo. Esto también lo mencionó Alejandro en su intervención. No es un desarrollo único. Hay diferentes modelos que podríamos estar promoviendo, ¿no? Y esto es muy importante y relevante, porque también Jorge lo mencionó, pero tal vez lo hago aquí, lo reitero. Vivimos en un país en donde, bueno, en México es un país donde 36% de los hogares habitan en algún grado de pobreza energética, mientras que el sector representa aproximadamente 70% de las emisiones. O sea, hay una gran desigualdad en el consumo de energía y quién y cuánto consume, ¿no? Y como esto ya lo mencioné, yo aquí uso otro ejemplo, el del Atlas de Justicia Ambiental, el cual aquí dejo el enlace en la presentación, de los 118 casos que hay confirmados en el sector, casi todos son del sector energético y el extractivista. Y además, por ejemplo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, pues ha reportado que desde 2012 hasta el 2019 ha habido 500 ataques registrados a defensoras y defensores, con 83 asesinatos en ese contexto, ¿no? Entonces, pues al final, la transición energética está reconfigurando el espacio y por tanto está exacerbando estas desigualdades sociales, políticas y económicas. Y aquí me refiero con el espacio, me refiero a que piensen en cómo extraíamos hidrocarburos, es una, digamos, una forma de utilizar un hoyo, una extracción de una mina, de una producción convencional, a una transformación inherentemente espacial que tiene que ver con la transformación del espacio para explotar solar, eólico, etc. Digamos, la demanda espacial es mucho más grande, ¿no? Entonces, bueno, Jorge habló un poco de la justicia energética, yo no voy a quedarme mucho tiempo en este punto. Lo que sí puedo decir es que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de justicia energética, Jorge sí lo mencionó, pero tal vez haría un énfasis en eso, en que el concepto tiende a universalizarse, tiende a decir, una justicia energética se ve de tal forma, y pues esos contextos de quién define qué es, pues vienen del norte global, vienen de agencias como la organización, perdón, como la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional de las Energías Renovables, que básicamente dictan estas buenas prácticas y se reproducen y replican constantemente en países en donde los contextos sociales son muy distintos, ¿no? Entonces, no podemos simplemente irnos con la finta de decir, ah, es por acá, tenemos que definir eso desde la lógica del territorio y de las, digamos, de la forma en la práctica en la que las personas utilizan y demandan energía en el día a día, ¿no? Entonces, aquí nada más es algo que ya había mencionado, que es la parte espacial. Al final, también hablar de justicia energética es hablar de las dimensiones materiales, es decir, qué materiales estamos, que necesitamos para la transición, de dónde vienen, a costa de qué, ¿no? Es también hablar de acceso a combustibles, artefactos, infraestructura, ¿no? Espacio, la tierra misma, y la posibilidad de diseñar y de hablar de derechos, de acceso, participación y representación. Esto tiene que ver, obviamente, con diferenciaciones de género, clase, etnia. Tenemos que tener un espacio que sea, que pueden estar representadas de forma justa y equitativa. Y, pues, como les dije, ¿no? Es una cuestión fundamentalmente espacial, social y política. Al final, no podemos estar hablando de seguir diseñando este tipo de sociedades, ¿no? De suburbios, de una movilidad individual, con altos consumos de energía, sin hablar de una reconfiguración. ¿Por qué? Porque, como también lo habían mencionado, pues no hay suficiente espacio, ¿no? Tratar de seguir ese modelo puede tener y seguir generando estos desigualdades con altos impactos sociales y ambientales. ¿Y qué alternativas tenemos? Entonces, creo que una de esas alternativas es hablar de la democratización del sector energético. Perdón, nada más estoy viendo cuánto tiempo me queda. Democratizar la transición energética. ¿A qué me refiero cuando hablo de democratización? Es un concepto paraguas, es decir, que engloba muchas perspectivas, muchos movimientos, que abarca varias demandas de movimientos sociales, activistas y académicos, sindicatos, incluso algunos partidos políticos. Y su objetivo, pues, es incrementar el control público y la propiedad colectiva junto con una transformación socioecológica del sector energético. ¿Por qué hablar de una democratización? Su fin último, como también lo mencionó Alejandro, es establecer la energía como un derecho y no como una mercancía. Tratar la energía como un commodity que se puede intercambiar en el mercado, pues básicamente lo que produce es este tipo de despojos de espacio, de territorio, desplazamiento de personas y pues una pobreza energética y una desigualdad que es, digamos, inherentemente injusta. Entonces, no podemos dejarla al mercado hacer este tipo de decisiones, pero tampoco podemos caer en estos modelos de extractivismo que por generar un beneficio económico en el corto plazo empiezan a desplazar y a impactar ese proceso. Entonces, nuevas formas, creo que tenemos que hablar de nuevas formas de organización alrededor del control colectivo, de la descentralización, de la energía, la dimensión espacial y la organización política. Son todos factores que tenemos que tener en consideración alrededor de la democratización y pues creo que son tres principios fundamentales que es resistir el avance de los combustibles fósiles y del despojo del territorio con energías renovables también, recuperar el modelo y la transición energética y reestructurar el sector energético como una nueva fuente de democratización, de politización de la discusión energética. Y pues bueno, también tiene algunas limitaciones, es un modelo que está sucediendo principalmente en países del norte, por ejemplo, el One Energy Event en Alemania es un ejemplo, puede ser fácilmente cooptado por el sector público, privado o civil, es decir, la gente, varias empresas, etcétera, pueden utilizar el término sin realmente hablar de una democratización con estas características y al final, pues es una dificultad, hay una dificultad de organizarse alrededor de este proceso, requiere de una organización a nivel local y colectivo. Al final, creo que hablar de esta democratización también tiene que ver con las características materiales de los recursos que estamos hablando. Por ejemplo, en la democracia con el carbón, como hablaba Timo Chimichel aquí en el ejemplo que pongo, había un control de los obreros, de los trabajadores, por el tipo de combustible que utilizaban, les daba la capacidad de intervenir y de involucrarse, ¿no? De resistir, que ciertas empresas dominaran y obtuvieran el control de la producción de energía, los mineros, los sindicatos, tenían capacidad de resistir, ¿no? Con el petróleo, eso se eliminó. Básicamente, concentró todo ese poder en algunos monopolios, en algunos, los famosos multimillonarios en Estados Unidos que se hicieron ricos con el petróleo, pero creo que las renovables abren un nuevo espacio para transicionar, ¿no? Una nueva forma de organización laboral, política, de regresar ese control, ese poder de tomar decisiones a las comunidades. Aquí, por ejemplo, puede ser un modelo basado en comunidades lideradas por mujeres, ¿no? Que es como está pasando en algunos lugares en el norte global, que pues ofrecen nuevas formas de democratizar este proceso, ¿no? Esta, perdón, pero como ya voy un poquito, me la voy a tener que saltar, pero con mucho gusto les comparto la presentación. Aquí nada más dejo algunos ejemplos, Está el caso de Plitmouth en Inglaterra, ¿no? En donde 20 mil casas más o menos reducen el costo de su energía con granjas solares que ellos y ellas controlan y son dueños de ese proceso. En Cádiz, España, también hay juntas y mesas redondas para decidir cómo diseñar políticas para reducir el costo de la generación de energía. Y, por ejemplo, en Bulgaria hay todo un movimiento en Burgaz para básicamente hacer, reacondicionar todos los edificios para generar confort térmico y reducir la pobreza energética. Esto que reduce el costo de la tarifa para todas y todas estas personas, ¿no? Y al final, creo que en el sur global también ha surgido una discusión alrededor de la, no de la democratización, pero de la soberanía y la autonomía energética. Y creo que en este contexto es interesante hablar de qué, a qué nos referimos con soberanía. Normalmente el concepto de soberanía se ha confundido mucho con la seguridad energética, ¿no? Muy similar a lo que está pasando con la soberanía alimentaria. No es lo mismo hablar de seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, ¿no? Eso es el control de las comunidades que tienen para decidir qué consumen, cómo lo producen, en dónde lo producen y en beneficio de quién. Bueno, es el mismo concepto pero utilizado en términos de energía. Es que las comunidades urbanas y rurales tengan la capacidad de decidir qué, cómo y para qué utilizan energía, de qué forma y para el beneficio de quién. Aquí tengo algunos otros ejemplos, ¿no? Que tienen tres partes fundamentales que primero se refiere a la remunicipalización, es decir, una descentralización de la generación de energía, que además es un movimiento que es principalmente urbano, puede conectar con otros movimientos en espacios rurales, como por ejemplo los movimientos afectados por las represas en Brasil, es un ejemplo claro, ¿no? El caso de Ixtepec que mencionó Alejandro al principio también, o caso en Costa Rica y Nicaragua que están surgiendo alrededor de estas comunidades que empiezan a producir su propia energía y a declarar una soberanía y una autonomía. Y bueno, ya sé que ya se me acabó el tiempo porque ya había Jenny, pero bueno, lo dejo ahí, creo que es una discusión que tenemos que empezar a tener, es un momento clave precisamente por este emergencia que está presentando el COVID-19, nos da la oportunidad de radicalmente reimaginar hacia dónde queremos llevar la transición energética y pues de recuperar la narrativa, no podemos dejar que la narrativa se quede en manos ni del sector privado que está hablando ahorita, ni de este modelo que está proponiendo la Cuarta Transformación, creo que tenemos que impulsar una transición que venga desde abajo, desde lo local y desde la democracia y la justicia. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, muy interesante, pues les recordamos que a quienes están acompañándonos en la plataforma de Zoom que les podemos compartir estas presentaciones y los materiales que están mostrando nuestros panelistas, les pedimos que nos dejen sus datos a través del chat y bueno, al final de esta sesión habrá espacio para preguntas y respuestas que también les pediremos nos hagan llegar por escrito a través de la plataforma de la cual se están conectando y a continuación les cedo el espacio a Dolores Rojas para que nos hable de energía y desigualdad. Buen día, Dolores. Sí, a ver, nada más déjame voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ok, ya se ve, muy bien, entonces ahora ok, bueno, pues yo es muy chistoso porque cada quien tenemos como nuestra manera de construir como nuestro discurso, Carlos nos habló de una visión como más global y yo tuve la necesidad de hablar de la región de América Latina quizás porque la propia fundación tiene su trabajo regional y demás en términos de energía entonces la matriz energética en América Latina tiene como protagonista los hidrocarburos. La mayor aportación corresponde al gas natural con 34%, lo sigue el petróleo para la producción de combustibles líquidos con 31%, se utiliza para producir gasolinas y pues otros combustibles líquidos. En cuanto a la energía proveniente de fuentes distintas a las fósiles, la hidroenergía contribuye con 8%, la solar 6% y bueno, geotermia y nuclear hay 1% respectivamente. El 19% restante lo constituye en gran parte biomasa como carbón vegetal, bagazo o leña. Quería que tuviéramos una imagen de dónde viene la energía en nuestra región y el consumo per cápita hablando de desigualdad, la desigualdad es un signo de nuestra región de América Latina. El consumo per cápita, por ejemplo, aquí solo puse unos cuantos países para que se viera el gran contraste, ¿no? Argentina, por ejemplo, consume 1.32 toneladas de petróleo equivalente por habitante y el de Venezuela 1.61, mientras que Bolivia su consumo es de 0.56 y Nicaragua 0.41 toneladas de petróleo equivalente. Y si sumamos o vemos así la región, vemos que Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile juntos consumen 77% del total de energía de la región. Entonces, sí, también a nivel regional estamos viendo una gran desigualdad. Y entonces, bueno, ¿qué hablamos? Cuando hablamos de desigualdad en el consumo de energía, bueno, tenemos que pensar en los indicadores que se han establecido, que son el porcentaje de electrificación, el uso y la calidad de los servicios energéticos en el hogar. Se estima que en América Latina 97% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. Sin embargo, alrededor de 10% de su población, unos 65 millones de personas, aún no alcanza a cubrir sus requerimientos energéticos básicos para una vida digna. es decir, viven en pobreza energética. En México, según las cifras oficiales, 98% de la población accede a la energía eléctrica. Ya Carlos nos dijo que 36% tienen pobreza energética. Bueno, de estas 98 personas que accede a la energía eléctrica, se sabe que un 9% se conecta a servicios eléctricos mediante tomas informales por lo tanto, su energía, la energía que reciben no es de calidad e implica riesgos, no es segura. Las mujeres, por ser las principales responsables de las actividades domésticas y de cuidado, son quienes más padecen las implicaciones de la pobreza energética y estas privaciones se traducen, por supuesto, lo primero, en falta de tiempo y energía para acceder a educación o para el descanso y la recreación. El uso de energía en los hogares, bueno, tenemos estos iluminación, entretenimiento, calentamiento de agua, cocción de alimentos, refrigeración de alimentos, confort térmico y como ya nos lo presentó Carlos, en la cocción de alimentos, la gran mayoría siguen siendo, la gran mayoría de hogares en el mundo lo hacen con energías fósiles. Y bueno, de los estudios que se han hecho, que CEPAL tiene factores determinantes de esa pobreza energética, tienen que ver con nivel de ingreso, con tamaño de la localidad, con nivel de educación, con el sexo de la jefatura del hogar y el tamaño de la vivienda. Así que vemos que en efecto la pobreza energética coincide en si las mujeres son cabeza de hogar porque perciben menos ingreso. El tamaño de la localidad ahí es muy interesante porque el tamaño de la localidad entre más distantes, digamos, aisladas, las localidades son más pequeñas normalmente y padecen pobreza energética y sin duda las renovables son una oportunidad para cerrar brechas de desigualdad. Bueno, México y esto, este dato se lo escuché a Luca Ferrari y me pareció muy ilustrativo para ilustrar la desigualdad en el consumo de energía en nuestro país. Nuevo León consume la misma energía que Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas juntos y Nuevo León tiene un tercio de la población de todos esos estados. Quiere decir que sí, la desigualdad sin duda es un tema que tenemos que tratar cuando hablamos de transición energética. Ahora, si bien deben tomarse en cuenta las consecuencias ambientales de la producción y el consumo de energía, no debe soslayarse su costo social y eso aplica, ya lo mencionaban también, lo mencionaba Carlos, lo aplica no solamente a los productores de energía fósil porque las energías renovables lo que hemos visto es que desgraciadamente no son automáticamente la mejor opción vemos todos los conflictos de los que ya nos hablaron en nuestro país pues ahí en Yucatán con las grandes centrales solares o las eólicas en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, lo que vemos es que sin duda un factor decisivo está en la escala de los proyectos, quizás más que en la fuente misma de energía. y sí, pues creemos antes de producir más energía debemos preguntarnos ¿para qué? ¿para quién la necesitamos? Tenemos que evitar el riesgo de simplemente impulsar un tránsito, no un tránsito energético, no una transición, sino una transición de una economía extractivista a un extractivismo pintado de verde. Hay varios estudios, yo me refiero a uno de la CEPAL que muestran que superar la pobreza y mejorar los niveles de desarrollo humano de la población hasta ahora van acompañados del aumento proporcional en el consumo de energía per cápita. Según este estudio de la CEPAL dicha proporcionalidad se mantiene hasta que llega a un umbral de índice de desarrollo humano aproximado al 0.7%. ¿Qué quiere decir esto? Que al cruzar ese umbral el consumo de energía además se dispara. Eso lo que significa que fuera de los consumos para el confort térmico, por ejemplo, en los lugares de climas extremos, los patrones de consumo de energía se diferencian enormemente conforme al índice de desarrollo humano y este consumo excesivo no está necesariamente relacionado con mejorar la calidad de vida o satisfacer necesidades vitales. Tenemos que hablar sí del consumismo y ahí tendríamos que estar revisando que hay una está revisando o estar aprovechando y creo que en efecto coincido en que la pandemia nos abre la oportunidad para explorar más los caminos para reducir el consumo de energía antes que simplemente decidir que hay que producir más. Ya lo explicaron mis compañeros que en efecto hasta ahora lo que ha sucedido con las energías limpias que se han ido sumando pues eso han aumentado los consumos de energía no han sustituido a las energías fósiles y eso es muy preocupante y entonces pues nada más quiero terminar que para abatir la desigualdad en el acceso a energía limpia segura adecuada las energías renovables no centralizadas sin duda son un camino al tiempo que se debe consumir menos energía y aunque parece un oximorón lo que quiero decir es que quienes ya tenemos acceso a la energía debemos evitar incrementar el consumo y sí creo que es necesario abogar impulsar una transición no sólo una transición energética sino una transición de modelo de vida una transición de sistema económico social y cultural también porque es lo que nos está haciendo que pensemos y que construyamos distintas maneras creemos que el signo de los tiempos o la salud de un sistema tiene que ver con está relacionado con la diversidad en la medida que quepan muchas maneras de producir de ser en esta tierra en este planeta podremos pues sí aunque me oiga muy zapatista a lo mejor y no de Jenny Zapata sino que en este mundo debemos caber muchos mundos y termino diciendo que la energía más limpia es la que no se usa gracias gracias Dolores Jenny Zapata también está de acuerdo bueno pues va el turno de Ana Tamborell que es asociada de proyectos para impacto social en la iniciativa climática de México y quien nos va a acompañar hablando un poco más sobre los mecanismos de política pública para una transición más justa entonces adelante Ana muchísimas gracias Jenny nada más para confirmar si están pudiendo ver mi pantalla y escucharme bien está sí está todo bien perfecto muchísimas gracias muchas gracias por la invitación al poder del consumidor a la fundación Vol me toca el complicado reto de ser la última y además tratar de aterrizar cómo podemos ver todo esto que se ha discutido y todo esto que bien se ha problematizado en mecanismos de política pública entonces bueno yo les voy a hablar no solamente desde ICM sino también contándoles de un proyecto que se titula comunidades de energía renovable que implementamos desde ICM en alianza con el centro de colaboración cívica y la especialidad y maestría en política y gestión energética y medioambiental de la Flaxo México es un proyecto que llevamos implementando de 2017 que tuvo su fase de investigación muy sólida y ahora estamos pasando a la parte de propuestas entonces bueno no me voy a detener mucho en los hallazgos porque bien los han explicado mis colegas pero contarles muy rápido que hemos hecho extensas entrevistas visitas a estados a distintas comunidades con presencia de proyectos y pues sí en efecto hemos identificado que se han priorizado aspectos técnicos económicos y ahora políticos por encima de dimensiones sociales culturales ambientales y esto ha exacerbado la desigualdad en el uso y acceso a los recursos existen mecanismos que se vinieron se introdujeron con la reforma energética con la ley de transición energética pero han probado ser insuficientes ¿no? y identificamos también una muy grave carencia de procesos participativos significativos sobre todo durante las etapas de planeación y diseño de los proyectos entonces bueno ¿cómo se logra una transición energética justa? incorporando la perspectiva social en prácticas capacidades de diferentes actores y a distintos niveles entonces lo que les voy a contar es tratar un poquito de poner nuestro granito de arena hacia cómo incluir esa perspectiva social por supuesto reconociendo que las causas son estructurales las desigualdades son históricas y que ningún proyecto y ninguna propuesta de política pública va a alcanzar a resolver estos retos por sí mismos solo son algunas contribuciones antes de entrar a las propuestas de política en específico contarles que también desde el proyecto SER proponemos recomendaciones de prácticas a nivel de desarrollo de proyectos tenemos este documento titulado alineamientos para el desarrollo de proyectos participativos incluyentes y transparentes en donde recomendamos a los distintos actores en las distintas fases de desarrollo en proyectos de prefactibilidad hasta desmantelamiento qué pueden hacer para que este proyecto sea más incluyente al final les voy a compartir la liga de todo esto también tenemos el eje de fortalecimiento de capacidades donde el principal la principal contribución aunque hay otras es el diplomado en evaluación de impacto y consulta que auspicia la Flaxo México este año se pospuso para el otoño entonces sigue abierta la convocatoria para la quinta edición que sucederá a partir de finales de agosto también para la información en nuestro sitio web que al final les compartiré y ahora sí lo que nos toca que son las propuestas de política pública decir que dentro de toda esta complejidad de reto tratamos de abordar propuestas que nos pudieran permitir justo incluir la perspectiva social y de justicia y de derechos en las etapas más tempranas posibles tanto de la planeación sectorial como del desarrollo de los proyectos por lo cual escogimos si teníamos una lista enorme terminamos con estas tres estamos proponiendo una instrumentación de la evaluación ambiental estratégica el fortalecimiento de la evaluación de impacto social y una propuesta de algo nuevo que nosotros titulamos diagnóstico sociocultural del territorio entonces les cuento un poco la evaluación ambiental estratégica es un instrumento a nivel que existe a nivel internacional y es para la planeación y gestión de políticas y programas regionales es decir no es a nivel de proyecto no sustituye manifestaciones de impacto ambiental evaluaciones de impacto ambiental esto es para evaluar como políticas y programas previo a que exista siquiera la idea de dónde van a estar proyectos específicos esta evaluación ambiental estratégica que le llamamos EAA está mandatada desde la ley de transición energética en 2015 pero al 2020 no se ha elaborado ninguna entonces queremos tratar de ayudar a que esto pueda suceder porque identificamos que la elaboración de la evaluación ambiental estratégica puede mejorar los procesos de planeación regional incorporando criterios de sustentabilidad a las políticas públicas puede proveer esta información ambiental a tomadores de decisiones tanto de Semarnat que les toca después aprobar permisos pero también de desarrolladores y también de poblaciones locales sobre qué impactos ambientales pueden tener el desarrollo de un sector sobre su territorio acumulado entonces esta forma puede prevenir impactos severos e irreversibles al medio ambiente y puede proveer también alternativas estratégicas y valorar los riesgos como decíamos de forma previa nada más para contarles un poquito detalles de lo que nosotros proponemos hicimos una propuesta de reglamento puede tomar distintas formas normativas pero nosotros estamos proponiendo que sea un reglamento que sería como el nivel más alto que se le pudiera dar a esta evaluación en el que además de determinar objeto, alcance, procedimientos, responsabilidades, etcétera estamos incluyendo cuestiones que me parece clave destacar una de ellas es la determinación de la capacidad de carga de un ecosistema hay pocos instrumentos que nos permiten saber qué otras cosas hay en esa región qué otros impactos ya están teniendo qué pasa si se desarrollan un montón más de proyectos entonces eso por un lado la otra parte también coordinación entre instituciones que en campo en la entrevista hemos identificado que todavía no hay suficiente coordinación entre instituciones al momento de desarrollar proyectos energéticos y no solo me refiero a instituciones del gobierno federal sino también a los distintos niveles de gobierno consideramos también la conformación de un consejo asesor para cada evaluación ambiental estratégica esto es para cada región en la que vamos a estudiar el desarrollo o no desarrollo de un sector en este caso de energías renovables o energías limpias como lo dice la ley se conformaría un consejo asesor de expertos en esos ecosistemas de expertos en esa localidad entonces bueno no se haría desde solamente la visión como técnica de escritorio en la Ciudad de México y también estamos mandatando procesos de diálogo en el territorio justamente con todo esto que comentaban mis colegas anteriormente necesitamos cristalizarlo en los reglamentos y en las leyes para que no haya forma de brincarnos procesos de diálogo y por supuesto le estamos poniendo con nombre y apellido en cómo tienen que hacer esos procesos significativos activos y demás al final si me da tiempo le entro a qué nos referimos con procesos participativos otro instrumento que estamos proponiendo fortalecer es la evaluación de impacto social ya que este es el único instrumento que incorpora componentes sociales para el desarrollo de proyectos ahora sí estamos hablando de proyectos eléctricos la evaluación de impacto social le toca hacerla al desarrollador al promovente como le llama la ley y se la presenta a la Secretaría de Energía identificamos también en nuestra investigación que para muchos actores esta evaluación es nada más un trámite y nosotros vemos que tiene el potencial de realmente fortalecer el reconocimiento la representación y la distribución de los costos y beneficios en un proyecto entonces qué es lo que buscamos con nuestra propuesta es que la la EVIS que se conoce coloquialmente incorpore procesos verdaderamente participativos a nivel local incorpore mecanismos de rendición de cuentas y transparencia y que todo esto contribuya a que realmente se haga un intercambio de información y un diálogo a nivel local con información y evaluación de dos vías no nada más un interesado en desarrollar un proyecto diciendo cómo potencialmente impacta y diciendo cómo potencialmente puede resolver cosas específicas que estamos proponiendo es que los permisos para el desarrollo de un proyecto construcción interconexión y todo estén digamos tengan que estar precedidos por la autorización de la evaluación de impacto social hoy lo que sucede es que nada más se tiene que presentar y ya pueden seguir con los demás permisos nosotros estamos proponiendo que hasta que no se autorice esa evaluación de impacto social no se pueda continuar porque vemos que hay impactos desde las etapas de perfectibilidad como precios de especulación de la tierra y demás impactos que por tiempo no voy a detener y proponemos también por ejemplo que haya una línea base que se proyecte a futuro cuáles serían las condiciones de estas poblaciones locales de estas comunidades en un escenario sin la presencia del proyecto proponemos que las evaluaciones de impacto social estén abiertas a recibir comentarios de forma culturalmente adecuada por parte de la población impactada y de entidades municipales y estatales que insisto hasta ahora han estado muy desconectadas del desarrollo de los grandes proyectos en sus territorios queremos definir qué son los beneficios sociales compartidos ya se hizo un esfuerzo hace unos años con el llamado PROVESCO el protocolo de beneficios sociales compartidos elaborado por CENER y BID sin embargo no está cristalizada una definición en las disposiciones administrativas o en la ley y esto llega a ser conflictivo incluso confuso para los mismos desarrolladores ¿no? qué significa un beneficio y por ahí proponemos qué significa y además que se tienen que determinar por las poblaciones locales y que también estos deben incluirse en las diferentes etapas del proyecto y revisados de forma periódica porque no es lo mismo qué beneficio yo pudiera tener de un proyecto en el año cero cuando primero se elabora esto que en el año 5 o en el año 10 o en el año 15 ¿no? entonces esto lo vemos como algo que debe de actualizarse en el tiempo y que también el desarrollador debe rendir cuentas de la implementación y de estos beneficios finalmente también como ya mencionaba proponemos muy fuerte procesos participativos con un enfoque de género real y con la participación de propietarios o posesionarios de títulos y posesionarias y también no propietarios y no propietarias de la tierra identificamos que a veces los retos salen de que no se está incluyendo de manera adecuada a quienes no poseen títulos las negociaciones se dan con quienes pueden firmar un contrato de arrendamiento y mucho menos con quienes usan y habitan ese territorio ¿no? entonces proponemos esta parte y creo que ya se me va a acabar el tiempo entonces voy rápido pero otro instrumento que estamos proponiendo que se cree y el título está sujeto por supuesto a todas las adecuaciones que puedan ser pero le llamamos diagnóstico sociocultural del territorio pero más que un diagnóstico lo que estamos buscando es que exista información sociocultural sociopolítica generada desde el territorio previo también a la toma de decisiones y previo al desarrollo de cualquier plan, política y por supuesto proyecto lo vemos como un instrumento de planeación y de ordenamiento territorial quiero destacar lo imaginamos en cuatro diferentes fases pero quiero destacar la fase 3 que es la de generar información social desde el territorio por medio de procesos participativos es decir lo que queremos evitar es que la información social solo venga de estas bases de datos gigantes estandarizadas que la mayoría suceden cada 10 o 5 años queremos que la información de la sociocultural venga realmente desde las personas que son esa sociedad y que poseen esa cultura y que habitan ese espacio para que entonces puedan ser una información uno real y dos que es el paso cuatro que también esta información y este diagnóstico sea de dos vías no es nada más cuéntame aquí qué onda quién decide cómo viven qué les importa sino también como te cuento que este territorio tiene alto potencial de generación eólico o de solar o cualquier otra cosa entonces es una información de dos vías y bueno ya hasta perdí el tiempo pero nada más muy rápido para decir cuáles son condiciones que vemos sin las cuales no se puede tener una participación activa libre y significativa sin formación y transparencia inclusión y empoderamiento diálogo y deliberación libertad y seguridad e influencia en la toma de decisiones como conclusiones nada más decirles que es necesario que abramos más conversaciones como esta sobre el cómo de una transición energética justa y que impulsemos juntos que la política pública pueda abrir más espacios de participación y discusión desde el territorio con un enfoque de derechos y ya cierro con el comercial de que en las próximas semanas desde el proyecto Comunidades y Energía Renovable vamos a tener una serie de webinars de diálogos y contribuciones para la transición energética justo en México en el que cada uno vamos a presentar los diferentes como productos o contribuciones que estamos teniendo desde el proyecto CER y invitando a distintos panelistas que nos puedan comentar el tema y pues continuar con esta conversación que mucho se ha dicho que nos hace falta ¿no? Entonces les estaremos compartiendo todo pero se van a estar por Facebook Live de la Flaxo México muchas gracias ahí está el sitio web de nuestro proyecto en donde pueden encontrar otra información y también por ahí página de contacto pero también ahí está mi correo a sus órdenes muchas gracias Jenny sorry por el tiempo extra bueno muchas gracias Ana muy interesante bueno pues definitivamente cuando se organizó este webinar pues la intención no era salir como con un posicionamiento sino al contrario ampliar las perspectivas de esta discusión y sin embargo pues vemos que emergen puntos en común lo primero pues que sin duda necesitamos una transición energética que nos aleje de la dependencia de los combustibles fósiles pero que esta debe dejarse en un marco de respeto a los derechos humanos entendiendo que hay unas que hay visiones diversas del desarrollo que es importante la democratización de la energía del acceso a la energía para contrarrestar la desigualdad y bueno pues que hay de fondo un gran tema en nuestra forma de consumir energía actualmente que realmente la plantea como una transición incluso de un modelo de vida más allá de solo la transición energética y bueno pues les invitaría a todos mis panelistas a que abran sus cámaras y micrófonos para pasar a las preguntas tenemos ya un par de preguntas en la plataforma básicamente bueno Guillermo de Grupo ACIR nos pregunta cuál es su opinión acerca de que el gobierno federal esté privilegiando el uso de energías fósiles e incluso invirtiendo en la construcción de una nueva refinería dejando de lado las energías renovables que es lo que debería hacer el gobierno federal en este sentido y bueno pues desde el Facebook nuestra colega Claudia Campero nos señala que que en México hay pocas cooperativas en general en el tema de la energía y que si pues tienen algún comentario acerca de por qué sucede esto entonces bueno no sé cómo como quieran si quieren todos hacer algún comentario a lo mejor podemos regresar en el mismo orden de presentación ¿no? Alejandro yo creo que si sacamos un poco la conclusión de lo que hemos dicho yo creo que no quiero hablar por los demás pero que lo que ha hecho el gobierno no va en la línea de lo que estamos proponiendo tal vez lo que el gobierno tendría que haber hecho es un replanteamiento una revisión de los proyectos de las condiciones de los proyectos ¿sí? y un replanteamiento de cómo estos proyectos se tienen que ajustar los que están ya funcionando y qué líneas debe seguir el desarrollo de estas energías y de esta transición energética con los criterios que hemos establecido en esta charla yo creo que va por ahí o sea si se necesita un replanteamiento ¿no? de lo que se hizo en las administraciones anteriores no no yo en lo personal no he estado no estoy de acuerdo en lo que ha hecho esta administración pero se tiene que hacer algo ¿no? porque no se pueden dejar las cosas como están y replantear esta transición energética muy bien Jenny si me permites digo siguiendo tu sugerencia del orden gracias sí coincido con el planteamiento de Alejandro del replanteamiento de la política energética hacia una mayor participación de energía renovable y hacia una menor inversión y gasto público recordar que al final son nuestros impuestos lo que alimenta el gasto público de proyectos de infraestructura de fuente fósil que alimentarán un mayor consumo de combustibles fósiles como el caso de la refinería o como la reactivación de las termoeléctricas o como la carboeléctrica este son proyectos que desde una perspectiva de cambio climático no tienen espacio en seguimiento a lo postulado por el plan nacional de desarrollo el plan especial de cambio climático de la CEMARNAT la ley general de cambio climático y distintas disposiciones legales y administrativas no tienen espacio tampoco desde una perspectiva de salud pública por los contaminantes generados por el alto contenido de azufre por las partículas PM2.5 por distintos elementos tampoco tienen una perspectiva menos aún en un contexto COVID-19 donde la sanidad pública o la salud pública es la prioridad número uno en este sentido y pues los combustibles fósiles y sus contaminantes no tienen de ninguna forma espacio en la matriz energética y segundo también desde una perspectiva de seguridad energética si quieres depender menos de la importación de combustibles fósiles para la generación eléctrica satisfacer las necesidades energéticas reducir pobreza energética pues ahí están las opciones que la descentralidad de la sed propia de las energías con fuente renovable tiene en ese sentido es muy importante reconocer las distintas escalas y la complementariedad de esas escalas eso es muy importante no podemos transitar de la noche a la mañana a pura generación distribuida para el día de mañana o quedarnos solamente en los proyectos grandes de infraestructura pues no hay un proceso de discusión pública que tiene que estar gestionada desde el estado para hacer este tránsito y reducir la dependencia de combustibles fósiles y en ese sentido aprovecho para brincarme a la pregunta de Claudia Campero el esquema de las cooperativas energéticas pues sí hay muy pocas es muy limitado principalmente porque desde una perspectiva técnica y regulatoria apenas desde las reformas en la ley de industria eléctrica en el 2013 ya se permiten distintas figuras que nos que favorecen técnica y legalmente el desarrollo de proyectos de este tipo de propiedad de propiedad cooperativa incluso de propiedad comunal comunitaria ejidal y en ese sentido pues son experiencias muy nuevas hay una curva técnica de aprendizaje y hay una curva de aprendizaje también desde el marco regulatorio y legal también ha habido una reducción de costos significativa desde el 2008 2010 2013 a los precios que tiene la generación distribuida solar fotovoltaica particularmente el día de hoy que hacen económicamente mucho más viables el desarrollo de estos proyectos de escala pequeña de escala distribuida que son los los abajo de 500 kilowatts entonces están las condiciones técnicas están las condiciones legales están las condiciones regulatorias pues es una cuestión de ir construyendo justo el fortalecimiento de este equipo de este tipo de esquemas de propiedad Claudia muy bien Carlos gracias tal vez nada más abonando o sea yo concuerdo con lo que estaban diciendo mis colegas efectivamente es bastante grave que el gobierno esté apostando por un extractivismo fósil y no ha puesto un plan específico para cómo se imagina la transición con las renovables si tenemos algunas menciones en el PRODECEN y en algunos otros lugares pero no hay un plan específico de hacia dónde va el uso de renovables en qué diseño bajo qué propiedad para quién etcétera y creo que eso es grave creo que necesitamos pedirle al gobierno que uno publique eso y dos que si no es lo suficientemente democrático justo y que hable de soberanía y acceso de energía no lo podemos transicionar y creo que ese es un punto también importante creo que lo mencioné pero nada más lo reitero y tal vez con eso paso a la pregunta de Claudia es que la transición no es una sustitución de generación de energía o sea no es como ya lo habían dicho los colegas no es simplemente cambiar los átomos cafés por verdes o simplemente sustituir y poner todo solar y eólico mañana tiene que ver con una transición del modelo político y eso también es reinventar y reestructurar la forma en la que generamos energía creo que el papel del estado es claro en que debe invertir en la modernización en el uso de los modos de transmisión y distribución de energía pero creo que la generación debe caer en manos de las cooperativas en manos de los colectivos de las comunidades que tienen que ser urbanas y rurales creo que ahí es donde empieza a haber una transformación de ese modelo para democratizarlo efectivamente y cambiar y pues el último punto es que tampoco podemos dejar de lado que hay un incremento enorme de energía que hay una demanda cada vez creciente más creciente energía en un contexto de desigualdad entonces si no cambiamos si no reducimos de energía del sector minero de la agroindustria de todo lo que se usa para la publicidad y el marketing y todas esas cosas que incitan a más consumo pues no vamos a hablar de una verdadera transición tenemos que empujar ese modelo de reducción de energía en esos sectores y hablar de equidad y justicia en acceso y bueno esto que decía Jorge nada más del marco legal estoy de acuerdo con ese punto si hay algunas menciones para las cooperativas pero el problema es que pues al final ese modelo se hizo en un esquema de mercado en donde sí había acceso a esas cooperativas pero pues estaba priorizando y favoreciendo solamente a los grandes desarrollos a los megaproyectos entonces creo que también es un momento de entrar a esa discusión de cambiar y modificar ese marco legal para quitar esos digamos ese beneficio al mercado y dárselo al acceso a esas cooperativas y comunidades Dolores adelante sí pues bueno yo creo que en cuanto a las cooperativas yo creo que hace falta justamente sí incentivar y yo creo que hay muchas oportunidades que tenemos que organizarnos que empezar a pensar en colectivo y esto quiere decir poner también en el centro y por eso el asunto de la transición yo decía no es solo energética donde tanto los cuidados como la salud pública sean un bien común y por eso tendríamos que organizarnos para ello y creo que ahí como alternativa productiva para las mujeres podría ser súper interesante estas formas de organizarse para producir energía como bien lo dice Carlos tanto en los espacios rurales como en los espacios urbanos y ahí creo que hay toda una una oportunidad para actuar que en efecto tiene que ir acompañando de política pública en el sentido que ya lo expusieron pero que nos toca construir no solo la cuestión política pero la social y lo insisto en la cultural también para empezar a pensarnos colectivamente y no solo pensar individualmente ahorita viene la muy duro toda esta publicidad para ahora muévete en automóvil eléctrico ¿no? para que evites contagios etcétera no lo que tenemos que pensar es en la salud pública y en los cuidados como bien común como una cuestión colectiva no podemos cuidarnos individualmente porque eso no va a solucionar nada ¿no? el cuidado tiene que ser también colectivo y en cuanto a la pues bueno coincido obviamente en cuanto a la construcción de una refinería o la seguir promoviendo las energías fósiles pues me parece que hay una que ahí hay unos recursos que podrían utilizarse en mejorar justamente el sistema de distribución de energía para que permitiera justo este sistema de distribución más inteligente y capaz de recibir energías renovables de distintos pequeños o descentralizados esfuerzos ¿no? creo que por ahí tendría que ir y pues espero yo espero que la realidad se imponga y que como se inunda y no va a poder funcionar pues entonces este haya tiempo de que se redireccionen esos recursos hacia algo más productivo ¿no? gracias gracias antes de pasarte la palabra Ana para tomar estas dos preguntas quisiera añadir un par de preguntas muy específicas sobre el proyecto SER que también nos han nos han hecho bueno Mariana Gutiérrez felicita al proyecto y pregunta en el análisis de capacidad de carga en el territorio se considera el impacto de grandes megaproyectos de infraestructura en general o únicamente de los que están vinculados a generación de energía y Alejandra Censes pregunta ¿cómo el trabajo extraordinario que están haciendo la iniciativa climática y Flaxo puede hacerse que no se quede solo en lo académico cómo se ha avanzado para que la CEMER la CEMARNAT etcétera incluyan estos temas como parte de los procesos de gestión y socialización directamente con las comunidades y bueno además si tienes algún comentario en cuanto a las preguntas anteriores por favor muchas gracias Jenny pues empiezo con las preguntas específicas del proyecto SER la de Mariana Gutiérrez justamente la idea de la evaluación ambiental estratégica es que pueda considerar todo lo que ya sucede o podría suceder en esa región que está estudiando entonces por supuesto que si yo quiero desarrollar o tengo la idea de desarrollar industria renovable pero ahí ya tengo también no sé una cementera o cualquier otra cosa pues eso ya está teniendo impactos ambientales que yo tengo que considerar al momento de evaluar si es propicio o no y cuánto el desarrollo de renovables en esa zona entonces sí consideraría otras cosas que ya existen decir también que en otros países esta evaluación ambiental estratégica se hace para todos los sectores no nada más para energías limpias que es como hoy está mandatado en nuestra ley sobre la siguiente pregunta no apunte el nombre pero justamente estamos haciendo estos esfuerzos el esfuerzo de este proyecto es no quedarnos en la investigación y en la publicación de nuestros hallazgos sino proponer estas propuestas o haga la redundancia muy específicas de recomendaciones y prácticas muy específicos y estamos por ejemplo literal redactando el reglamento redactando la propuesta de modificación a los párrafos de la ley de las disposiciones administrativas para que no se quede en algo que imaginamos que decimos que debería sino ya en el cómo muy específico y estamos teniendo diferentes conversaciones con las instancias gubernamentales en diferentes fases y con diferentes niveles de respuesta pero sí se está haciendo el esfuerzo porque esto vaya más allá y de las preguntas previas de acuerdo con lo que comentaron todos los panelistas quizás solo me faltaría agregar una reflexión muy personal pero que no que no se nos olvide que también no mitigar el cambio climático no reducir las emisiones es injusto estamos hablando de la justicia en la transición energética y por el tema del panel y todo no estamos hablando y lo entiendo pero hay que mencionarlo que también es injusto no mitigar y no reducir emisiones porque los primeros y principales afectados hoy ya están siendo las poblaciones más vulnerables y las que menos culpa tienen del cambio climático entonces creo que es algo que nos está faltando introducir y sobre todo a los tomadores de decisiones que están optando por las energías fósiles considerar que también es injusto seguir emitiendo porque quienes más van a sufrir son quienes menos culpa tienen y ahí le dejo muchas gracias gracias bueno ya para cerrar hay un par de comentarios más bueno esta es es una pregunta pero existe alguna propuesta o proyecto de educación ambiental en las escuelas de educación básica de educación ambiental o de educación energética tal vez en las escuelas de educación básica porque menciona Cesarinho Baez desde mi parecer es ahí donde se puede sembrar la semilla para ir transitando a una energía más comprometida y la pregunta final es hay ya hay otra pregunta final que además bueno vamos a darnos cinco minutitos más bueno una es de Alejandro García ¿qué autonomía tiene México para tomar decisiones energéticas independientemente de lo que influencie los Estados Unidos? y finalmente ya cerramos con ¿cuál sería su opinión sobre el documental El planeta de los hombres? si las energías renovables son la misma gata pero revolcada y hasta con un mayor impacto ambiental bueno ya han hablado mucho de esto pero si quieren hacer comentarios puntuales no sé qué hacemos si quieren comentar todos hacemos la misma vuelta final si si quieres hacemos eso bueno yo quisiera comentar sobre el documental yo le recomiendo el documental creo que falta información en el documental sí pero yo creo que es algo que también Carlos mencionó que se refiere a todas estas grandes estructuras pensemos en la eólica todos estos materiales de dónde se están trayendo cómo se están extrayendo obviamente son como cuestionamientos muy muy claros pero también recuperar lo que dijo Ana hay un tema de de vulnerabilidad frente al cambio climático el cambio climático ya está aquí y se está agudizando ¿no? y como mencionaba no vamos a salir de esto con una vacuna ¿no? esto se va a agudizar y va a tener consecuencias mucho mayores de cualquier tipo de pandemia ¿no? y durante más tiempo ahorita los reportes sobre emisiones de metano por el derretimiento de permafrost ¿no? que es este hielo permanente en diferentes regiones frías del mundo ¿no? pues está considerado que esas emisiones de metano pueden ser cercanas en su efecto invernadero a todo lo que se ha emitido de de bióxido de carbono desde la revolución industrial no sé si es una exageración pero bueno habla de imagínense ustedes de ese impacto también se está hablando de en este contexto de la pandemia de la liberación de virus y bacterias ¿no? que están ahí ¿no? mantenidas durante miles de años entonces lo que vamos a vivir de cambio climático es tremendo ¿no? y es urgente urgente actuar y que en el mar lo van a sufrir ¿no? son las poblaciones más vulnerables son los países más vulnerables ¿no? ya nada más me metería un ejemplo para dejarlo hay un fenómeno de tormentas que llega igual a la ciudad de San Diego y a la ciudad de Tijuana es la misma tormenta ¿no? y si hay inundaciones en San Diego pero en Tijuana es un desastre ¿no? muchas casas que están encañadas ¿no? hay muertes la infraestructura se pierde tardan años en recuperarse y en San Diego en unos días ya está la recuperación del otro lado ¿no? cruzando la frontera los daños pueden quedarse durante años es un ejemplo de lo que el cambio climático y la vulnerabilidad de nuestros países y nuestras poblaciones tiene frente al cambio climático Gracias Jenny para terminar dos breves reflexiones la primera es recogerla hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba sobre que estamos en este momento tocando fondo en la crisis económica por COVID-19 y que él tiene mucha esperanza en una pronta recuperación y yo quisiera retomar justo el concepto de esperanza porque el concepto de esperanza nos lleva a una visión de futuro y una visión de futuro implica necesariamente considerar las necesidades y las capacidades que las generaciones futuras que van a tener impacto diferenciado de cambio climático como lo comenta Alejandro pues por supuesto o sea no no a todas las niñas y los niños les va a afectar de forma igual va a haber un impacto de forma diferente por las inequidades existentes pero les va a afectar principalmente a las generaciones futuras de manera muy grave y el costo altísimo social que como país estamos en este momento social y económico que estamos haciendo en este momento invirtiendo en fuentes fósiles que profundizan el problema de cambio climático que profundizan el problema de salud pública por la mala calidad del aire es altísimo entonces desde una perspectiva de esperanza necesitamos forzosamente revertir por esa misma fuerza de esperanza esa inversión en fuentes fósiles y orientarla a inversión no contaminante y nada más resaltar que de las experiencias que hemos observado en distintos países de transición energética justa por supuesto hay un esquema de organización social muy importante que sustenta estos esquemas pero también hay un rol central de las autoridades subnacionales gobiernos estatales y gobiernos subnacionales cuando nosotros observamos los casos en Alemania en España en Dinamarca en otros lados sí por supuesto que hay cooperativas por supuesto que hay un nivel descentralizado muy importante de mayor penetración de energías renovables lo hay pero también porque tienen facilitadores condiciones habilitadoras y parte de esas condiciones habilitadoras está el rol subnacional en este momento también el rol subnacional cada vez debe de tener y tiene un mayor peso en la discusión energética y en ese sentido pues incorporarlos a la discusión me parece muy central gracias Carlos gracias bueno muy rápido porque no quiero dejar mucho tiempo yo pongo aquí este una un texto que escribí lo comparto me hago aquí la autopromoción ustedes disculparán pero justo es tratando este documental de Planeta de Humanos y muchos de los colegas acá echaron un ojo al texto entonces bueno ahí se los dejo por si les interesa yo creo que nada más una observación de ese documental es que creo que el documental es un buen trabajo al recalcarle estos problemas que estamos enfrentando con las renovables pero el punto que creo que está haciendo es que no es que las renovables como tal sean problemáticas incluso si tienen esto que decía Alejandro la extracción por ejemplo del litio del níquel el cobalto todos estos materiales que estamos demandando cada vez más tiene que ver con cómo el modelo de organización económica en el que se están insertando esas energías si es capitalista si está destinado al crecimiento económico si está destinado esto que preguntábamos en las diferentes exposiciones o sea ¿para qué es la transición energética? ¿en beneficio de quién? esas son cuestiones o sea si la transición es un fin en sí mismo pues sí va a ser un beneficio para beneficiar al capitalismo y a quien tiene el control y la producción de esos esquemas bajo el mercado va a utilizar personas y naturaleza a su fin último entonces creo que es una discusión que tiene que ponerse en esa estructura las energías renovables como ya lo mencionaban también son opciones de autonomía son opciones de soberanía comunitaria social e incluso para reconocer derechos de la naturaleza como un sujeto de derechos entonces creo que hay alternativas ahí y el documental también lo recomiendo pero sí creo que vale la pena entender que la crítica es al capitalismo verde como tal en el que se incierto en las renovables y la otra es ¿qué tanto tiene la autonomía de México? bueno sí la tiene pero creo que el problema es que estamos centralizando otra vez estamos regresando a este modelo donde el estado está rigiendo todo el modelo energético y lo que aquí estábamos abogando al menos yo estaba hablando y escuché a algunos colegas mencionar es que tenemos que reterritorializar la generación de energía remunicipalizarla o colectivizarla o hacerla digamos más a pequeña escala desde lo local y ahí es donde estos movimientos de soberanía y democracia están en constante no discusión pero están en diálogos están mezclando a quienes son desplazados por los megaproyectos con las comunidades urbanas que están demandando reducir sus costos de generación de luz equidad justicia etcétera y que están por ejemplo en movilidad esto que también mencionaba por ahí Dolores son cuestiones que están entreconectadas y que no podemos dejar de irnos de lado entonces creo que ahí es donde empieza la generación de autonomía y soberanía no necesariamente dependiendo del consumo de combustibles de otros países como es gas de Estados Unidos ahorita gracias Dolores sí bueno en cuanto al documental sí suscribo esto yo creo que retrata muy bien y está muy bien para hablar de la sociedad gringa o sea más que planeta de humanos yo diría es planeta gringo y ahí funciona como muy bien en esa referencia y yo creo que está muy bien pero justo yo creo que ese es como su pues eso su pecado de pensar que el planeta humano que los gringos son la referencia de todo el mundo y pues no y justo pues en ese sentido el asunto de si México puede decidir sí yo creo que hay muchos espacios de decisión para la generación de otro tipo de energía y de otra manera de organizar la energía ya lo mencionó Jorge lo subnacional y todavía más local creo que ahí hay muchas muchas oportunidades para empezar a construir tal cual democráticamente desde abajo las distintas formas de generación de energía y volvernos pues así los prosumidores productores y consumidores de energía desde lo local y empezar a mezclar mucho más la matriz energética justo en ese camino de transición gracias 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 Ana por favor gracias Jenny nada más me faltó mencionar en las preguntas de hace rato que también el centro de colaboración cívica es parte del consorcio que implementamos el proyecto de comunidades y energía renovable entonces no quería dejar de resaltarlo y finalmente quizás nada más para cerrar ya que tomé la palabra decir que por supuesto que también desde el proyecto reconocemos que la energía renovable está muy lejos de ser perfecta o ideal pero pues necesitamos generar electricidad por una fuente no contaminante o menos contaminante y justo es seguir conversando innovando y proponiendo estos distintos cómos y ya muchas gracias muchas gracias pues sí con esto cerramos mi reflexión siempre con el planeta de los hombres es un poco haciendo referencia al meme es como hombres blancos ricos descubren el capitalismo haciendo la analogía de este meme de millennials descubre pero bueno les agradecemos muchísimo a todas a todos por 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 toda esta información tan interesante les hago extensivas las felicitaciones muchas felicitaciones desde desde la transmisión en facebook y bueno pues también aquí en el chat de la plataforma de zoom entonces seguiremos en esta conversación y ojalá que quienes nos nos escuchan sigan también profundizando en estas otras perspectivas sobre la discusión en torno a las energías renovables en méxico muchas gracias y pues muy buena tarde a todos hasta luego gracias chao 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 chau 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 Gracias.